... Ha transcurrido poco más de un año desde que mi querido presidente Nayib Bukele que a uno no le gusta que diga así, pero bueno Me confió trabajar por el desarrollo local del país, no quiero retirarme sin decirles algo, hace 32 años que estuve yo aquí y los diputados, la mayoría no los que han puesto atención, siguen igual pareciera que no les importa, no señores diputados miren los asientos pasillos, al principio casi la mayoría de la directiva pasillo Este es un órgano importante del Estado y deben hacer el gran esfuerzo de demostrarle al pueblo que se interesan por él Me duele que a 32 años seguimos por no decir igual, casi igual pero lo que les digo, tómenlo en cuenta porque me nacen de lo más profundo de mi corazón que amo tanto a ese pueblo que como yo, sufrimos la verdad allá Ustedes saben que estuve aquí y yo no me he enajenado sigo siendo la María Chichilco que fui cuando vine aquí y seguiré siendo hasta el día que me muera Hace un año llegamos al Ministerio de Trabajo y encontramos lo que era un secreto a voces un Ministerio de Trabajo en función de pocos y en contra de las grandes mayorías por más de tres décadas estuvo secuestrado el Ministerio de Trabajo en función de la llamada telefónica al despacho ministerial y cuando el trabajador o trabajadora llegaba a interponer sus quejas al regreso de su empresa era destituido porque había gente vendiendo información de los gobiernos anteriores con la llegada del presidente Raíz Bukele fue una instrucción clara, precisa y concisa Ministro hay que devolverle a los trabajadores el Ministerio de Trabajo y no que siga secuestrado por los mismos de siempre sirviéndole a los mismos de siempre en contra de los más vulnerables de una sociedad y en contra de los más humildes y más desposeídos que incluso el marco jurídico es violentado a cada momento en este país ataques estamos librando una gran batalla en el Ministerio de Trabajo producto de los evasores que muchos incluso son protegidos desde este órgano de Estado a un sistema crediticio porque muchos de estos infractores que son protegidos desde acá y que son protegidos por algunos de los que están acá han delinquido y han incumplido la legislación laboral incluso han llegado al tema delictivo que si se aplicara la legislación en este país estuvieran presos porque quien recurre a los delictivos son los delincuentes contra ellos estamos luchando muchos de los que están acá presentes no comulgan con nosotros muchos de los que están acá presentes no convergen con nosotros pero deben de estar identificados con los más vulnerables y los más débiles y lo recomendable sería como un gesto de dignificación de este primer órgano a esa gente humilde a esa clase trabajadora sacar un recomendable a la Fiscalía General de la República que procese a esos que cometen delitos y que hoy por hoy son delincuentes apropiándose de las retenciones legales de los trabajadores pero no lo van a hacer porque representan agendas intereses y grupos no lo van a hacer aunque en su conciencia estén por dentro diciendo que tenemos la razón como gobierno no lo van a hacer porque muchos y especialmente ahora que viene el tema electoral dependen de estos infractores de la ley y que hoy por hoy son actos eminentemente delictivos y son delincuentes a los que se están defendiendo en este momento vulnerando los derechos más genuinos de los trabajadores y si la Fiscalía funcionara tal como lo contempla la Constitución y la legislación estos delincuentes ya estarían tras las rejas en este momento pero muchas veces son protegidos incluso de sectores poderosos incluyendo muchos sectores de acá donde en este momento estamos rindiendo este informe muestran en términos de discurso una cosa y en términos reales el desprecio total por la tutela de los derechos genuinos de la clase trabajadora y esto va para quienes han gobernado el país 20 años y para los que han gobernado el país 10 años porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos y la realidad les puedo decir viéndolos de frente han defraudado la clase trabajadora en darle en despreciarlo con un presupuesto de los más paupérrimos de la región y del mundo entero porque muchos de nosotros queremos salir después de este quinquenio probablemente con algunos un poco molestos con los más poderosos o lo que sea pero el día de mañana queremos salir con la frente en alto y ver a todos y cada uno de ustedes y no como muchos que cuando encuentran a los trabajadores o a cualquier persona después de ser funcionario público tienen que esconderse porque da vergüenza ver al pueblo este gobierno va a salir con la frente en alto pueblo salvadoreño hemos sido testigos de momentos difíciles la fuerza armada bajo el liderazgo del señor presidente Nayib Bukele ha puesto a disposición y ha empleado todo su potencial humano y logístico a pesar del éxito obtenido por el plan control territorial aún no se aprueban los fondos por parte de la asamblea legislativa para la tercera fase de la estrategia de seguridad la fuerza armada está con la moral muy en alto para continuar realizando los esfuerzos que sean necesarios con el propósito de mejorar la seguridad de los salvadoreños en el marco del plan control territorial y contribuir en todos los planes y proyectos que lideran nuestro presidente constitucional de la república y comandante general de la fuerza armada Nayib Bukele por eso a diferencia del pasado las obras ya no responden al antojo de un titular sino a las verdaderas necesidades del pueblo como todos sabemos las administraciones anteriores dejaron en el olvido al oriente de nuestro país a diferencia de ese vergonzoso pasado en este gobierno nos pusimos a trabajar y a trabajar bien así pasaron años de gobierno de los partidos aquí representados pero la visión del presidente Nayib Bukele cambió la vulnerabilidad por oportunidad precisamente por este tipo de falta de respeto al pueblo nos planteamos corregir el rumbo del ministerio de obras públicas y de transporte uno de los principales objetivos es transformar la manera oscura de cómo se manejaban los contratos en el pasado porque la intención del gobierno anterior no era cumplirle a los salvadoreños su intención era favorecer los intereses particulares toda esta información como ya saben está en la Fiscalía General de la República de hecho ya se iniciaron las primeras capturas por nuestra parte esperamos que se le haga justicia al pueblo que no solo se persigan los eslabones más bajos sino también que lleguen arriba que lleguen a quienes tomaron estas decisiones a quienes cínicamente mantenían un discurso de transparencia pero al final no le cumplieron al pueblo como ya decía sacar el país de donde lo dejaron los gobiernos de los últimos 30 años es un reto grande pero lo estamos haciendo en total durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele entre el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial hemos invertido 392.41 millones de dólares para mejorar la conectividad la logística y la gestión estratégica del riesgo en nuestro país generando miles de empleos directos e indirectos y todo esto hecho de manera transparente hemos resuelto en 12 meses muchas de las obras que nos dejaron como deuda en cuatro meses reconstruimos junto al Ministerio de Salud lo que nos dejaron en 30 años de ineficiencia en la salud pública y en todos los ámbitos de nuestro país en un año transparentamos la institución constructora de El Salvador esa misma donde se consumaron emblemáticos casos de corrupción en apenas un año hemos realizado cientos de obras en todo el territorio nacional obras que han llevado desarrollo y le han devuelto la dignidad a un pueblo que por muchos años estuvo en el olvido y lo más importante todo esto lo hemos hecho en un año imaginen lo que haremos en los próximos cuatro años como dice nuestro presidente el dinero alcanza cuando nadie roba el sistema de salud pública lo hallamos con una infraestructura con una infraestructura en muy malas condiciones con desabastecimiento de medicamentos sin inversión en equipo médico y con una mala atención a los usuarios eso la población lo conoce hallamos equipos hospitalarios que no eran dignos de la atención de ningún ser humano instalaciones en ruinas salas oscuras pestilentes y cuando llovía incluso había filtraciones y esto la población lo conoce la población son los usuarios de estas áreas que se encontraban en este momento que estamos modernizando todo ese sistema de salud los trabajos que hemos hecho no han sido cosméticos esos trabajos no consisten solamente en pintar paredes como era lo usual estos trabajos se han metido de lleno en la estructura y en el funcionamiento de las diferentes áreas hospitalarias pensando y adecuando como va a ser las diferentes medidas y estrategias para el correcto funcionamiento particularmente de cada área de la que se interviene hemos adquirido los mejores equipos y seguimos adquiriendo personal especializándolo y involucrándolo de manera directa en el manejo de la pandemia antes la gente llegaba a pasar consulta a los hospitales y cuando quería retirar el medicamento recetado no había en la farmacia les decían que regresaran eso ha cambiado nuestro presidente nos giró la instrucción expresa de abastecer las farmacias y así se ha hecho se hizo una redistribución nacional de medicamentos y se incrementó el presupuesto de adquisición de medicamentos con lo cual de esta manera podemos garantizarle a la población salvadoreña que se tiene el abastecimiento en el sistema de salud algo que nunca antes se había tenido implementamos en el primer el primer centro de estimulación temprana para la primera infancia y la mujer embarazada mediante el cual se ha apoyado a mujeres embarazadas y niños de la primera infancia esto en el marco de la política crecer juntos uno de los proyectos desarrollados por el despacho de la primera dama de la república gabriela de buqueno estrategias que nunca antes se habían tenido estrategias que marcan la diferencia estrategias que marcan el desarrollo de un sistema de salud a ustedes les pido que si les interesa la salud de nuestro pueblo debemos enfrentar de manera unida de manera tajante y cerrada las acciones que han demostrado ser eficientes para el control del crecimiento de los casos del COVID yo mismo estuve seis días consecutivos yo mismo estuve presente cuatro días consecutivos en ese total en el cual se estuvieron analizando y de manera repetitiva no se logró llegar a un acuerdo no queremos perder más vidas salvadoreñas no queremos ver más esquelas en las redes sociales detrás de cada vida que se pierde hay toda una familia sufriendo por ese ser humano y debemos tener las herramientas necesarias que estipula el código de salud para poder implementar todas las medidas que van a disminuir esa cantidad de contagios si ustedes tuvieran el valor de visitar un hospital público se dieran cuenta lo que nuestro personal de salud está realizando se están debatiendo entre la vida y la muerte trabajando hombro a hombro y de manera incansable por salvaguardar la vida de los salvadoreños el sistema de salud está por colapsar ante el crecimiento de los casos de contagio de COVID y se bloquean los planes de protección somos el único país en Centroamérica y uno de los únicos países a nivel mundial que no cuenta por un estado de emergencia no queremos entender que mientras se decide y se planean estrategias muchas vidas de salvadoreños se están perdiendo esta asamblea es incoherente al pedir que se hagan votaciones a distancia no se importa que la población salvadoreña siga aumentando ese contagio en los diferentes lugares parece una contradicción pero no debemos permitir que esto siga sucediendo necesitamos una cuarentena domiciliar nacional para poder tener la alternativa más viable y disminuir la cantidad de contagios que hoy por hoy están suscitando en nuestro territorio las cifras de criminalidad en el país eran abrumadoras solo en los últimos 20 años se registraron 70 mil 948 crímenes de salvadoreños cifra que casi iguala a las muertes de la guerra civil solo el 27 de agosto del 2015 fueron asesinadas 51 personas así estaba la seguridad en el país completamente desbordada desde su llegada al gobierno el presidente Nayib Bukele priorizó la seguridad de los salvadoreños y con el plan control territorial en solo 6 meses al cerrar 2019 logramos reducir los homicidios a una tasa de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes sin embargo al cumplir el primer año de gobierno del presidente Bukele hemos logrado una reducción mucho más importante en tema de homicidios y producto de esta reducción proyectamos cerrar el 2020 con una tasa de entre el 18 y 21 homicidios por cada 100 mil habitantes en nuestra administración hemos capturado a casi 40 mil personas acusadas de cometer diferentes delitos la mayoría detenidos en fragancia lo cual demuestra la efectividad operativa de nuestra policía nacional civil hemos arrebatado el territorio a los grupos delincuenciales sin pactos oscuros ni treguas porque el salvador merece recuperar la paz y la tranquilidad perdida por administraciones anteriores que no se interesaban por la población el salvador salió de la lista de países más violentos del mundo nos hemos convertido en un referente en materia de seguridad de la región como gobierno del presidente Bukele continuaremos trabajando sin descanso en beneficio del pueblo salvadoreño sistema sistema de sonido equipo técnico tiene el uso de la palabra ya me robaron el audio